Viajeros sean bienvenidos a un nuevo video desde el Merito Aguascalientes. Vamos a desayunar muy, muy rico. Quiero presentarles un lugar que ya le traía ganas que se llama Casa Mezquite. Estamos en el norte poniente de la ciudad. Quiero que conozcan este lugar que también es un vivero, es un mundo mágico de plantas y de comida muy, muy rica. Entonces vamos a conocer Casa Mezquite aquí en Aguascalientes. Bueno, pues así luce la entrada de este lugar que se llama Casa Mezquite, Vivero y Cafetería, súper lindo. Está abierto de martes a viernes de 8 y media a las 9, sábado y domingo de 10 a 9 p.m. La avenida se llama Garza Sada, número 48. Y miren, la primera que van a encontrar es el vivero. Ustedes van a decir, ¿y el restaurante dónde está? Esperen, esperen un momentito. Primero vemos un poquito de plantas muy lindas para los amantes de la planta. Bueno, pues aquí van a tener muchas cosas para venir a decorar su casa, los jardines. Van a encontrar plantas bien, bien lindas. Y si seguimos caminando hacia acá al fondo, vamos a ir encontrando un caminito muy lindo. Un puentecito por acá con pececitos. Caminamos y vamos encontrando el restaurante. Vean qué lindura de altura, muchas, muchas plantas. Amigos, ya estamos dentro de esta casa mezquite y seguramente es un lugar que le atiné para que la polaca viniera. Ya no hemos podido coincidir grabando juntos, pero hoy era sí o sí en este lugar mágico que sabía que le iba a encantar. ¿Qué te pareció? Te lo súper agradezco, la verdad, que te metiste en mis tiempos e invitaste, ¿por qué no? De aquí soy. No hay que decir más. Hasta me vestí sin saber. Sí, cuando vi que se vistió, dije, parece que sabe que a dónde vamos, ¿no? Pero en realidad era una sorpresa. Me hicieron la invitación los de casa mezquite y no podíamos cuadrar bien los días porque le dije, dije, me pongo de acuerdo con mi esposa para cuadrar que pudiera venir porque sabía que le iba a encantar. De hecho, quería que viniera Zoe, pero no se pudo. Seguramente vamos a regresar con ella porque es un lugar que le va a encantar, ¿no? Sí, no, ahorita terminando escuela vamos a venir por su plantita, la que le falta. ¿Qué te parece ahorita en la primera estancia, los primeros minutos que estamos aquí? ¿Qué te parece el lugar? No, pues yo soy de plantas, a mí me encanta, entonces yo nada más entré y ¡ay, qué hermoso el lugar! Y primera cosa que hice es mandar foto y video a mi amiga que hace tiempo, pues conociendo que a mí me gustan estas cosas, me pregunté, ¡ay, un lugar para cafecito allá dentro de la naturaleza! Mira, nada más lo vi y ya, ya le mandé fotito, ya tiene más cliente, un cliente más. Sí, es un restaurante, una cafetería, pero también es un vivero y también da el servicio de construcción de jardines que algo que estudió la polaca, aparte de músico es... Sí, no saben, yo soy arquitecta, arquitecta de paisaje, así se dice en Polonia, aquí se dice creo que paisajista o diseñador de jardines, eso es mi carrera así principal, ahorita la verdad en México no lo hago, me dedico a violín, pero eso estudié en Polonia y trabajé por muchos años así. Y yo buscando información del lugar, encontré que ellos también dan este servicio, no sé si lo sigan dando, pero también aquí diseño de jardines, vivero, es lo primerito que vas a entrar a ver, más atrás está el restaurante que se ve que está muy a gustito, llegamos había dos mesitas, tres mesitas, ahorita ya se está llenando, ¿no? Sí, tiene muchísima gente, qué bueno. Está súper a gusto. Está muy a gusto, la verdad, descubriendo, siento que descubriendo lugares así, que lo pueden hacer gracias a Volando Voy Vlog, ya una vez descubres lugar donde te sientes seguro, donde te sientes tranquilo, donde te sientes así muy rico, yo por ejemplo ahorita me siento así como súper relajada, muy rico, ya creo que no sueltas estos lugares. Y era un lugar que, miren, se combinan muchas cosas para invitar a la polaca, porque era un lugar que a ella le encantan las plantas, ella trabajó mucho tiempo con plantas, y además ella está muy metida en las cosas como espirituales, en la aromaterapia, en todo esto que sabía que le iba a gustar mucho, que hace una muy buena armonía del lugar, y aparte tienen conciertos, aquí traen a muy buenos músicos, imagínense este lugar con la musiquita y la comida, y otra cosa porque también tienen comida para vegetarianos. Sí, tienen opciones para desayuno vegetariano, que tienen un omelette y después para después un panini vegetariano, que también me súper gustó, que hay opciones. Entonces ya me cachaste con mi aromaterapia. No, es algo, pues es parte de su día normal. Y también lo de música, creo que viernes, sábado, domingo, tienen como conciertos de música en vivo, a ver si un día aquí también me toca tocar. Les dejamos las redes sociales para que lo sigan y sepan el programa cultural que tienen en la semana, porque dicen que ya llevan varias semanas con música aquí, entonces sería muy lindo conocer también. Hoy vamos a disfrutar, a conocer y a recomendar sobre todo este lugar que se llama Casa Mezquite, que ya lo habíamos visto mucho, mucho en redes sociales, porque es un lugar muy diferente, muy diferente a otros lugares, pues lleno de vida, ahora sí que está lleno de vida. Sí, está lleno de vida, como este nombre de Zoe, llena de vida, seguro también Zoe se va a sentir aquí súper a gusto, tenemos que venir con ella, sí. Amigos, para así llegaron los alimentos, vean qué manjares vamos a desayunar hoy, no cualquier día, polaca, no cualquier día. Vean lo que nos pidieron y los que nos sugirieron también. Nosotros veníamos por el omelette, que la polaca siempre pide en todos lados, para probar los omelettes de todo mundo, y sobre todo el vegetariano, pero quiso empezar con un plato de frutas. De frutitas. Compartida, ¿no? Me compartes de tu fruta. Y algo que está entrando aquí ahora, son estos molletes, son dos molletes muy, muy ricos, de chorizo y de tocino, y algo riquísimo, que es la ensalada Visteria, que está de verdad delicioso, entre tantas cosas que tienen en su menú, bueno, eso es lo que nosotros vamos a desayunar hoy, por la que ahora sí, ahora sí este día, no, pues ya me ganaste hoy. Y bueno, para que ustedes también vengan a conocer Casa Mezquite, que no solo van a desayunar muy rico, van a estar en un ambiente bien, bien lindo, y si te gustan las plantas, seguramente vas a terminar llevándote una plantita y regresar varias veces, ¿no? Es como una experiencia, en total. Yo siento que en desayunar rico está bien, pero también en un ambiente así tranquilo, que te relaja, que te conecta, pues es otra, otra onda. Sí, totalmente. Entonces, no, vamos a vivir la experiencia ahorita. Entonces, bueno, provechito. Entonces, les repito, pedimos molletes, plato de frutas, ensalada Visteria y omelette vegetariano, ¿verdad? Así es. Provechito. Bravo. ¿Qué tipo de plantas maneja o se enfoca? Sí, tenemos plantas de muchas variedades. Tenemos plantas de interior, plantas de exterior, plantas de colección, una buena variedad de suculentas. Suculentas, ¿verdad? Creo que es lo que... Comestibles también tenemos comestibles de olor, ¿no? Como mentas, hierbabuenas, todos esos. Tenemos frutales también. Ah, qué bueno. Planta colgante para interior, helechos. La verdad es que nos esforzamos por tener variedad de plantas. Sí se nota, se nota que hay de todo, ¿verdad? Un poco. A ver qué compramos. Claro, con gusto. ¿Qué cantamos ahorita? ¿Desde qué hora la gente puede venir a comprar plantas? Igual que los horarios del... Exactamente, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche, de martes a viernes, y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Descansamos los lunes. Ah, perfecto. En los mismos horarios que el restado. Ah, muy bien. Oye, si vayamos en tus redes, también tienes el diseño de jardines. Sí, diseño y construcción de jardines. También tenemos el servicio. Puede ser que ellos tengan su idea y nosotros tratamos de asesorarle en cuanto a lo que se pueda o no se pueda, desde el clima y a la orientación a esto. O puede ser que nosotros propongamos el diseño y entonces ya lo realicemos. Pero siempre pues de la mano del cliente para que sea su gusto también. No, sí, tienen que ellos sentirse bien en su espacio. Claro, pues al final es su casa, así es el tema es que se sientan. Y es extensión de su casa, ¿verdad? No es nada más, pues, unas plantitas afuera. Así lo vemos nosotros, al final tu jardín es la extensión de tu casa. Así es. Y para algunos la más importante. Además, pues seguimos muy a gusto aquí en Casa Mezquite y no dejamos de comer. Ahora llegaron las bebidas. ¿Qué bebidas tan ricas nos llegaron por acá? Sí, ahorita cuando ya comimos, aunque está fresco, la verdad está fresco. Aquí no hace tanto calor, pero sí, creo que también el cuerpo pide un poquito de hidratarse. Nos llegaron tizana de... No sé de qué frutos. Una tizana... ¿Frutos rojos? Creo que sí, así se ve. Tizana fría y una limonada de lavanda con espresso. Eso se ve súper rica. Sí, se ve muy bien. O sea, que aparte de comida muy rica, pueden beber. Espero que sigamos un ratito más aquí, en este espacio, sin prisa, sin correr, disfrutar. Aprovechitos, saludcita. Gracias. Amigos, pues ahora llegó el momento dulce. El postrecito nos acaba de llegar. Unos ricos waffles con fresas y chocolate. Y pedimos también un rico churro con jarabe de chocolate. Una ricura de altura para cerrar nuestros alimentos. Amigos, espero que les haya gustado esta nueva recomendación que estuvo riquísima. Polaca, ¿cómo te fue? Yo me quedé maravillada. Ahorita estoy en esta docente todavía. Me gustó mucho. Delicioso, delicioso, delicioso. Muy, muy rico. Creo que fue una muy buena recomendación. Muchas gracias por la invitación a Casa Mesquite. Ya tienen un lugar más para venir con sus familiares, con sus amigos, con su familia. Si te gustan las plantas, vean la sonrisa que le van a sacar aquí de este lugar que está muy rico. Y seguramente van a salir con una plantita. O los que vienen a ver solo plantitas, seguramente van a desayunar. O beber cafecito por lo menos. Sí, o beber cafecito. Aquí prácticamente en esta zona, que estamos al norte, poniente, es la zona que domina la polaca porque aquí alrededor hay muchos salones de fiesta. Ustedes saben que la polaca toca el violín. Entonces me dice, ah, ya sé dónde, creo que ya ha pasado por ahí. Y sí, ya había pasado por aquí. Por eso le dije, toma, aquí están las llaves, tú llévame, porque seguramente tú sabes. Y la verdad es que está muy, muy fácil de dar. Les va a encantar el lugar. Vengan a conocerlo y se la van a pasar muy bien en compañía de la naturaleza. ¿No, Polaca? Sí, también desestresarse un poquito. Si tienen día, pues, estresado, cierran tarde, cierran como a las 9 de la noche. Entonces, después de su día laboral, aquí hay cafecito, naturaleza. Así descansa, así me repongo para el siguiente día. Vienen a platicar con las amigas, con el cliente, con el jefe, a contar sus historias. Se le van a pasar muy bien como, y van a comer muy bien como nosotros lo hicimos. Si este video te gustó, te informó y te sirvió, ¿qué polaca? Pues, denos un like, comenta, comparte y nos vemos. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias a la polaca que hoy nos pudo acompañar y nos vemos en otro video. Adiós. Bye. Chau.